¡Suscríbete al canal! Termina perdiendo la pelota, también aprovecha muy bien Wilson para irse hasta la tercera colchoneta. Desafortunadamente para los cañeros cuando sale otro imparable y ya está ganando 3 por 0 los cometeros. Aquí respondiendo rápidamente. Esa es la lista para enfrentar al zurdo, ahí está el contacto, es corto al central. Caprichosa Doña Blanca, el conejo, había hecho lo suyo pero mire. Depende del tanque, viene el envío y lo ponchan, sensacionalmente. Gutiérrez sale con bandera desplegada. Sánchez viene para el pentágono, eleva la bola, es corto, jardín derecho. Se puede acabar el juego. Elizalde espera y captura, ha caído el out. Número 27, triunfo para los tomateros de Culiacán. Buscando los tomateros, amigos nuestros, el camino.